hola amigos cómo están hola amigos cómo están si tú eres nuevo en mi canal de youtube y tú estás viendo este vídeo suscríbete dale like y déjalo comentario yo voy a escoger lo mejor comentario y voy a mandar un saludo a ti en final de este vídeo que voy a hacer hoy pues el día de hoy estamos en nuestra ciudad voltaba y yo invité una amiga mía que ustedes estaban preguntando estaban escribiendo mucho por esta persona pues ella está conmigo mi mejor amiga la niña con quien vivo en méxico de más de cinco años y pues amigos ya por fin podemos grabar un vídeo juntos jenny es mi mejor amiga y eres modelo vive y trabaja en méxico conmigo ella también de misma ciudad como yo voltaba cómo estás muy bien chicos bueno jenny no habla mucho en español pero entiende unas palabras pues a veces cuando yo hablo muy rápido no me entiende que estoy diciendo pero puede contestar pues el día de hoy quiero que sabes que vamos a hacer quiero para que vamos a caminar en la calle de nuestra ciudad y vamos a preguntar la gente qué es lo primero piensa cuando dices palabra méxico o sea dónde está méxico en cuál idioma hablan en méxico o cuál es la comida de méxico y también aquí con reña preparamos unos fotitos de la gente famosa que famosa en youtube actrices cantantes famosos en méxico y vamos a preguntar la gente aquí en ucrania en mi ciudad si saben algunos o qué piensan de ellos yo estaba sacando lo mejor fotos desde instagram para que no se ve tan como que esta actriz o está famosa así como estaba sacando las fotos como más normales entonces las fotos que tenemos aquí ya se guardó en su celular aquí tenemos raulito mi amigo nuestro amigo yurem también nuestro amigo salvador salvador un saludo a salvador youtuber famoso en méxico luisito hola también un fotito de presidente de méxico lópez obrador yo estaba sacando lo mejor foto para quien no se ve que es una persona de política algo así lo más normal como se llama chicharón chicharito perdón estaba sacando una foto donde no está con la forma de fútbol como también yo estaba sacando unas fotos de las mujeres que me contestaron que lo más famosa es belinda belinda y la más famosa actriz como se llama eiza gonzález eiza gonzález y también una mujer famosa por youtube yuya entonces ahorita tenemos estos fotitos ya ya me va a ayudar vamos a caminar y vamos a preguntar y también lo más lo más importante es importante personas pero sacamos la mejor foto para que la gente no entiende quién es pues ahorita ya me va a ayudar vamos a caminar en los calles de nuestra ciudad y preguntar la gente seguro que a veces la gente no estaba viajando y no saben dónde está méxico en qué idioma hablan a veces me están preguntando en qué idioma hablan en méxico y todos y todos contestan mexicanos no hablan en una idioma mexicanos no vamos a preguntar qué piensan de ustedes no esta es una ciudad en la que hay algunas palabras con los Estados Unidos es una ciudad pobre y la gente es una ciudad pobre y las personas siguen de esta ciudad en general son tres criterios que puedo darse a las que yo no sé en general yo no estaba en ella solo en la superficie pero tú cuando viste en México no no te gustaría irnos me gustaría ver en qué idioma hablan en México no me voy a decir ¿qué leyes de México? cuando te dicen mexico burrito ¿a qué idioma hablan en México? en español ¿cómo te dirás a que un hombre hablan en México mexico mexico puedes explicarlo en tres palabras? en color vestido, tiene una gran ruta de burrito Entonces, ¿tienes pensar que cuando alguien va a la calle en el México, ¿es decir eso? No, no, es como este. Al carvos, en el jardín del mundo, es un подарito. El palabra México es narcotrinos, grandes escas de sombrero y el destino, que Trump construye. ¿A lo que para ti? Muy bienvenidos a los mulles y muy bienvenidos a las mujeres. Es una gran país de calor. ¿Quiere ir a ir a la zona? Sí, salimos. ¿Dónde está México? En el norte de América. ¿En qué idioma mexicanos hablan? ¿Cómo lo piensas? ¿Qué opinas mexicanos? ¿Qué opinas mexicanos? ¿Qué opinas mexicanos? ¿Los múgles? No sé, un alto. Creo que es un país increíble. Tengo algunos amigos de allí. Siempre quería ir allí. Quiero ir a México, tengo algunos amigos allí. Pero es bastante peligroso. Yo quería ir allí. Y aquí en el bar mexicanos. ¿Qué opinas mexicanos? ¿Qué opinas mexicanos? Es muy dulce, eso es lo que yo sé. Por ejemplo, burritos, tapas... ¿Tapas, tacos, casadillas... ¿Tekila? Sí. Me parece que hay mucho carne. ¿Qué es algo así? Es algo así. Es algo así. Peque. ¿Y todo? ¿Tú? Es algo así. Están enseñando fotos de la gente muy famosa aquí en México. Seguro que no saben. Entonces estamos preguntando, de qué dedican estas personas, qué piensan de ellos. Y vamos a preguntar, quiénes son estos hombres, ¿ok? Vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Esto es visible por su estilo, por su fútbol, donde está, los ojos, todo es muy relacionado. Yo nunca lo he visto, pero en cualquier caso se ve como un hombre conocido. Aquí incluso la inteligencia. Es como Arturo Pirozkova. Arturo Pirozkova. Businessman, más probablemente. Veo que él trabaja en el gimnasio. En Photoshop. No parece en Photoshop. Gracias por su nombre. Sí. Esto es demasiado. Esto es un modelo. Un actor. Un actor. Como Photoshop. No, yo no hubiera conocido. ¿Cómo pensabas? ¿Es conocido? Sí. Lo he visto. Pero tengo problemas con la memoria de la cara. No, no. Un hombre de trabajo. Es un hombre muy serio. Un hombre. Un hombre. Un hombre. Un hombre. Un hombre. No, no. Todas la naturaleza. Un hombre muy serio. No, no. ¿Verdad que eres un narcotrador? No, creo que eres en botox. Este es nuestro tipo. Este es como un chico en Vegas. Sí. Estaba de blanco. 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 No, 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 no. documental film, tipo, en la revista пошla. ¿O es un actor? ¿O es un acto político? Sí, sí, es un acto político. Sí, es un acto político, el que se encuentra en el público y se encuentra. Así, un hombre en la edad. Mudre, сосediente, mucho lee. También es un acto creativo, tal vez, escribir cartas o textos. ¿Qué piensas de él? Como un político. Sí, pensé. ¿Político o un jornalista? No, 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 no. Y de la edad. Por ejemplo, politico. Un actor. Bueno, es un político. Bueno, yo soy así, como mi esposa. ¿No qué sé quién lo que yo soy? ¿Esto es un teléfono? Casi, creo, la laboral profesión. Válidia, toda una país, el ningún hombre. Así, un hombre, un malangé, un hombre. Así. Un gos. Quizás seVe portrait en el video. Quizás es un blog? Quizás un blogger. Quizás. Me parece que es un hijo de presidente de México, mi parece que es un youtuber. El futuro jurista. Es un banquier, tiene una carta. ¿Tienes un tarjeta o algo así? ¿Tienes un tarjeta? ¿Tienes un tarjeta también? ¡Suscríbete al fútbol, no importa! Si, si, ella se sabe por ella, y de eso puede desaparecer mucho de eso. Como una modelo y actriz. Una de una de las mujeres, como una de las mujeres. Una de las mujeres 100% probablemente un blogger. Una de las mujeres. Una de las mujeres. Muy bien. Muy bien, muy bien. Un modelo. También veo un blogger. Un blogger. Un blogger. Un blogger. En el fitness. Bueno, los pies se pude. Así, por ejemplo. En el adolescente. Ucranianos hombres se entienden en mujeres. En el fitness instructor. Taleta. Un modelo. Están los guiartes. Un modelo. Muy bonitos. Ucranianos muertos. Con el estilo de vista. Nuestro abierto. No, también se puede hacer un blog en Instagram. Un blogger. Es una actriz. Parece que no es una actriz. Ya la coloría. Como una modelo, tal? Es uno de la mujer. Aquí también un Augusto de la foto. Anahua muy bien. Un beso. Es una actriz. Sí, me la veo. Esa es como un género mexicano de Cali Esa es una bella chica, no sé Esa es una bella chica, no puedo decir nada Esa es una moda Se posee en el café, en el restaurante, en Instagram Es un buen hombre, debe ser un hombre, debe ser, quiere comer Construcción Es un hogar como un hogar Es un narcotrador Es un hogar, es un hogar, o un video operador Esa es una moda Si llegas a Poltava, trage a los mexicanos, porque somos un amigo de la gente E si no te vives en la Ucrania Me gusta mucho tu país y espero que pueda visitarte pronto Vivimos muy bien y polvete a a la Kristina Vivimos muy bien y nos invitamos a un viaje Les que todos los mexicanos, mi amor Papais Quiero agradecerles a dos personas que estaban apoyando grabar este video Un saludo de Andrei de otra persona quien estaba grabando todos estos vídeos maría por favor maría es nuestra mejor amiga siempre está con nosotros y sabe que vivimos mucho tiempo en méxico un poco sabe de méxico pues vamos a y muy pronto va a venir en méxico también pues vamos a preguntar ella que piensa de méxico así se sabe se quiere venir algo ya думаю что я должна там жить в скором времени so maria es coming to mexico sun guys ты что-то знаешь про мексиканских мужчин как ты себе их представляешь я много что знаю про мексиканских мужчин с ваших слов женщины ты бы встречалась мексиканцы да есть предложение кто зовут amigos por favor si quieren una niña ucraniana por favor escriban en instagram de maría si está esperando mensajes está libre no está casada está soltera por favor escriban en instagram pues amigos espero que le guste el vídeo dale like en este vídeo a mis amigas quien están con nosotros por favor mucho likes quiero hacer un saludo a una persona que yo elegí voy a saludar a esta persona me gustó el mensaje de esta persona que se llama juan duarte lópez muchísimas gracias por todo amor un beso si tú quieres que te voy a saludar y dar un saludo y amor en mi vida por favor suscríbete dale like deja los comentarios y te mando un saludo pues amigos muchísimas gracias los amo mucho hasta el próximo vídeo